Esta es mi realidad, no todo es de colores en la vida No miro para atrás, recuerdos tristes ya nomás Despierta es un nuevo día, no repitamos la misma historia Muchos me quieren engañar, viviendo una vida antes que se desvanezca No me dejo derrotar, comentarios malos no los quiero escuchar Me enfrento a mi realidad, no me dejo de la vanidad Historias en la calle de verdad, golpes duros de la vida Pocos amigos que son de verdad, y otros que te aprecian y no te das cuenta Esto no es una historia, esta alma débil se lo lleva la tormenta Un día estás arriba y el otro te olvida, por eso yo quiero llegar a la eternidad Busca la luz, eso te ayudará, pero no vivas una vida de fantasía Muchas drogas te pueden lastimar, hasta el alcohol abrindo muchas vidas Estoy luchando en esta vida, no sé si soy yo o nadie me soporta Lo que pasa es que siempre digo la verdad, me gusta ser original Quiero demostrar que un sí debe ser realista No contando historias falsas para aparentar, porque un día daremos cuenta Ni el dinero te salvará, limpia tu alma, porque todos daremos un salto a la eternidad La tristeza un día en este mundo se acabará Esta es mi realidad, no todo es de colores en la vida No miro para atrás, recuerdos tristes ya no más Despierta es un nuevo día Esta es mi realidad, no todo es de colores en la vida No miro para atrás, recuerdos tristes ya no más Despierta es un nuevo día Chau...